Hola que tal, bueno pues en esta ocasión vamos a realizar una ensalada navideña o un postre para toda ocasión. No nada más en navidad se puede comer este postre, pero bueno en esta ocasión si va a ser para navidad. Bueno, vamos a comenzar con los ingredientes. Yo voy a utilizar el coctel de frutas en almíbar, va a ser una lata de 850 gramos, va a ser un poco de almíbar, va a ser muy poco, canela, un kilo de manzana, a la manzana se le va a quitar el centro, la cáscara y se va a partir en cubos, es un kilo. Lechera, aquí es una lata de lechera, si a ustedes se les hace muy dulce van a ir midiendo, esto es al gusto de cada quien, siempre esto es al gusto de cada quien. Yo voy a ir midiendo y ya al final o más bien voy a poner las cantidades exactas en la cajita de información. Al igual que aquí también tengo un cuarto de crema, es crema natural, esta es media crema, también voy a ir utilizando solamente, midiéndole, voy a ir viendo cuánta es la que voy a necesitar o cuánta es la que voy a ir ocupando. Van a ser 100 gramos de pasas y 100 gramos de, bueno aquí ya está lo que es la manzana ya picadita en cubos y sin cáscara. Lo primerito que hay que hacer es ponerle la crema, ya se le ponga la manzana, perdón la, se le ponga la crema o se le ponga la lechera. El chiste es que no lo que se le ponga porque empieza, se empieza a oxidar, le vamos a ir poniendo la lechera. Bueno, ahora le vamos a poner el cóctel de frutas. Bueno, ahora vamos a colocar la nuez picadita, las pasas, vamos a poner un poco del almíbar, vamos a poner más crema, vamos a poner por último ya las pasas, ya es solo 100 gramos, perdón los 100 gramos de nuez y apenas está bien así para que no esté tan dulce. Y vamos a poner por último la canela. Ay, supe mucho, pero la vamos a revolver. Y así está. Y así queda nuestra ensalada navideña. Y como ven es un postre muy rápido de hacer, lo único trabajoso es la manzana. Y de ahí en más, pues todo es, son latas y pues todo es, ya está listo y preparado. Entonces, pues bueno, espero que este video te haya gustado. No te olvides de comentar, suscribirte y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.